Bienvenidos, es un gusto estar aquí con ustedes y mostrarles algunas láminas sobre nuestra reciente experiencia hacia el mes de mayo en una actividad conjunta que se hizo con Ecuador, con Colombia, con los organismos que promueven las exportaciones bajo el patrocinio, bajo el apoyo y la confianza con el PNUD. En China se hizo una visita casi de 10, 12 días con dos ferias que fueron visitadas, prospectadas y tuvimos reuniones también con compradores y operadores logísticos. Vamos a hacer algunas revisiones previas que son importantes para ir introduciéndonos al tema de China porque sobre China se dice mucho, no hay día en donde no salga una noticia de China si nos vamos a un año atrás, las principales noticias estaban sobre el lujo, como los chinos estaban comprando cada vez más artículos de lujo e incluso utilizaban ya famosos para promocionar sus marcas y un aspecto que iba contra la corriente de los últimos años en donde las principales marcas llevaban su producción a China, ahora las principales marcas chinas estaban saliendo a producir a Europa por ejemplo, para abastecer el mercado europeo, específicamente en lo que era el sector automotriz entonces China va a pasar de ser un proveedor, una fábrica del mundo a un proveedor de marcas también para el mundo. Vamos a ver brevemente algunas noticias recientes, muy recientes no tienen más de dos o tres semanas esto. Por ejemplo aquí un diario local, el crecimiento en Latinoamérica se reduciría por preocupación en Estados Unidos y China. Realmente yo diría más en Estados Unidos que en China se dice mucho en verdad de la desaceleración, pero para alguien que ha estado creciendo a ritmo superior de 10% por más de 15, 20 años crecer a ritmo alrededor de 7.5, 8 todavía es muy fuerte y créanme que si nosotros estamos preocupados allá no sólo están preocupados sino están haciendo cosas para que tengan una idea, anualmente se reúne todo un comité que no es de pocas personas y revisan un plan a 5, 10 y 15 años. Los planes vienen con presupuestos, vienen con una serie de acciones por eso que cuando todo el mundo comienza a decir lo que China debería hacer, China ya lo está haciendo como Estado, como políticas y las empresas realmente caminan muy rápido. Otro tema tiene que ver con el futuro. Este es de CNN una noticia en donde muestran un poco todas aquellas personas que veían a Estados Unidos como un futuro prometedor y de seguro que Estados Unidos se va a recuperar y va a seguir brindando muchas oportunidades, pero el futuro está en China. Y en este artículo se resalta mucho esa visión. Y otro es que la preocupación que ha habido en el sentido de que ¿qué pasa? China Ceres acelera. Sí, pero está creciendo por encima de 7.5 y aquí si eran muchos países del mundo crecer a ese nivel. Hemos sentido el tema de los commodities principalmente, que a nosotros nos ha golpeado un poco desde el año pasado hasta ahora, pero esperamos que esta vuelta a la marcha de China sea pues con crecimiento también para nosotros. Entonces, es parte de los factores externos. este gráfico lo estamos viendo de esta manera, espero que lo puedan entender si se los explico yo. Este, tiene dos ejes, ¿no? Vean las líneas rojas, el eje vertical marca la diferencia de crecimiento en valor de los últimos cinco años. Y en el eje horizontal, la diferencia de crecimiento, no en porcentaje, por favor, sino en valor en el último año. Entonces, en esta lámina lo que estamos viendo es cómo ha estado la dinámica de las principales líneas de producto y lo que nos interesa sobre todo es este capítulo 8 que está aquí, que es el de frutas comestibles, ¿no? El 7 también son dos capítulos arancelarios que han estado en crecimiento en los últimos cinco años y se mantienen en crecimiento en el último año. En el último año han sobrepasado los 800 millones de crecimiento todo el capítulo y en cinco años se está acumulando cerca de 3.000 millones de crecimiento. Entonces, estamos hablando de mercados muy grandes. Aquí, a nivel de proveedores en general, consideremos en primera instancia todos los productos, después vamos a ver una lámina específica para frutas. ¿Dónde se encuentra el Perú? El Perú todavía es un proveedor muy pequeño, está aquí en rojo, en este punto de aquí, ha crecido en el último periodo según las importaciones declaradas por China y en los cinco años también. Entonces, nos mantenemos en este grupo de la derecha que están dinámicos en el mercado y claro que hay otros que son más grandes y con mucho mayor dinamismo. Algunas cifras solo para resaltar que estamos llegando a los 8.000 millones, la mayoría commodities y el sector agropecuario, en definitiva, juega un papel muy importante. Tenemos una estrella en relación de productos en China, que es la uva. Tenemos tres grandes productos dentro del sector que tienen actualmente protocolo fitosanitario, la uva, el mango, los cítricos, ¿sí? Se está luchando por otros productos también, en un trabajo que entiendo que lo está realizando Senasa. Y sin embargo, de esos tres productos, como vamos a ver más adelante, en donde más hemos progresado y estamos sacando de alguna manera cierto reconocimiento con la uva. Voy a pasar a en sí lo que ha sido esta experiencia de la prospección en el mercado chino. Hemos visitado, hemos estado en tres, cuatro ciudades, incluyendo Hong Kong, Beijing, Shanghai, Guangzhou, Hong Kong, en dos ferias, como les decía, y les voy a mostrar en un momento. Y esta fue una actividad conjunta. Aquí se encuentra, primero, el representante de ProExport en Colombia. También se encuentra la representante de Ecuador, la consultora española que nos guió en esta misión. Y quien les habla, pues, en el lado derecho. Esto es dentro de la feria Cial. Lo que vamos a ver es, en sí, aún las datos del mercado de frutas, qué cosa sucedió o con quién nos hemos reunido por ahí. En China, en estas ciudades, realmente un trajín bastante fuerte. Teníamos que trasladarnos muchas veces de noche. Llegábamos a los hoteles luego de los viajes. Ustedes saben cómo es, hay que estar con mucho tiempo de anticipación, más si eres extranjero. Te mueves de una ciudad a otra, llegas en... Recuerden que hay zonas que son tropicales, con mucha lluvia. Suspenden los vuelos, cancelan vuelos. Al final terminamos llegando 1, 2 de la mañana para salir 7 de la mañana al día siguiente. No es un viaje de promoción, ¿no? Es un viaje de trabajo y es muchas veces bastante agitado, ¿no? Entonces, estos son todos los temas que vamos a ver rápidamente sobre qué nos ocurrió en China. Una de las cosas que debemos considerar en el tema de frutas es que China es el mayor productor del mundo. Producen de todo. Lo que ustedes no se pueden imaginar, las frutas más raras, las frutas... Pero raro no significa feo en sabor. Sorprendentemente, por ejemplo, no sé si ustedes conocen el Dragon Fruit. Creo que los colombianos le llaman pitahaya. Ellos, los colombianos, lo tienen en color amarillo. Generalmente, los chindos lo tienen en color rojo. Y de aspecto es feo, ¿no? Tiene unas puntas así, como un dragón, efectivamente. Pero el sabor es algo así parecido a la tuna, solo que es un poquito menos dulce. El tamaño de mercado, 106 millones de toneladas. Si lo dividen eso entre 40 toneladas de un contenedor, más o menos, podrían sacar la dimensión de volúmenes de contenedores que mueve ese mercado. El consumo per cápita en China está alrededor de casi los 80 kilogramos por persona. Superado por Hong Kong. Sin embargo, Estados Unidos y Alemania, que son países que consumen mucha fruta, se encuentran por debajo de China. Crecimiento promedio, por encima del 2%. Las compras del mundo sobrepasan los 3.800 millones. Entonces, estamos hablando de un volumen ya importante y que va a ir en crecimiento. ¿Por qué va a ir en crecimiento? Aun cuando son los mayores productores del mundo, porque cada vez están consumiendo más, por un lado. Y lo otro es que el aumento en el poder adquisitivo los está motivando a adquirir cada vez frutos de mayor calidad. Si bien es cierto que en China se está mejorando mucho la productividad y aspectos de calidad, buscan, han tenido también problemas en cuestiones sanitarias, buscan como un sello de garantía que el producto sea importado. Entonces, no nos sorprendamos con las tasas de crecimiento que van a tener en este mercado. El retail más o menos representa 82%. Ya se está viendo en las góndolas de los supermercados a comparación de hace tres años, que era muy difícil encontrar algo orgánico o de comercio justo. Ya se observa mucha más variedad, incluso en algunos supermercados, góndolas enteras con productos que actualmente estarían alrededor del 8%. Esta lámina de Euromonitor, solamente para mostrar que efectivamente se encuentra entre los mercados más importantes, bueno, a la altura, bueno, por encima, en verdad, de Rusia, Estados Unidos, Brasil. Aquí se encuentran las principales ciudades donde se aglomeran la mayor cantidad de fortunas, por encima de 10 millones de Reminbis. Cuando vean valores en Reminbis, asócienlo o divídanlo directamente entre 6 para que sea más fácil. Estamos hablando de por encima de 1.6 millones de dólares, ¿no? ¿Cuántas personas tienen fortunas por encima de 1.6 millones de dólares aproximadamente? Y mientras más rojo se encuentra en la ciudad, es que hay más cantidad de personas con esos montos en sus activos. Y se resalta, pues, la ciudad de la costa, ¿no? En los últimos 30 años la política ha sido desarrollemos las ciudades costeras que tienen más facilidad para conectarse con el mundo por vía marítima principalmente. Y la política actual es llevar ese desarrollo hacia la región oeste del interior, que es la más pobre, ¿no? Entonces debemos destacar ahí el sur, ¿no? La zona de Canton, la zona de Guangzhou, que está frente a Hong Kong, que es realmente una parte fundamental del comercio de frutas, ¿no? Shanghái, ¿no? Toda la zona de Shanghái incluye parte de la zona de Sheiang, al sur de Shanghái, y en Beijing hacia el norte, ¿no? Finalmente, las tres grandes rutas de ingreso, ¿no? Cuando estábamos hablando con compradores, nos decían, ¿no? Generalmente, o un gran porcentaje de la fruta ingresa por el sur, la zona de Guangzhou, y de ahí es más fácil muchas veces llevarlo por, o menos costoso, llevarlo por carretera al norte, que continúe la travesía por barco. Entonces, eso nos dijeron en Beijing, que está al norte, fíjense la distancia entre Beijing y Guangzhou, ¿no? Esto ya es entrando al tema de frutas. Otra vez, este par de ejes, estamos viendo los crecimientos en valor, y se observa la uva, que es el producto principal nuestro, que ha estado, o sigue creciendo, mejor dicho, lo ven en la parte superior, aquí arriba, con grandes crecimientos en el periodo de los últimos cinco años, y también está creciendo, vean el eje horizontal, ¿sí? En el último año. Entonces, es un producto que va a seguir. Esto es la importación china. Entonces, se tiene mucho futuro, realmente, con este producto. No estamos siquiera en el 10% de toda la demanda de uva china. Y como vamos a ver más adelante, esto está liderado por Chile y por Estados Unidos, principalmente. ¿Cómo estamos como país? También estamos muy dinámicos, les repito, impulsados principalmente por la uva. Bueno, fuera que nuestro mango, nuestros cítricos, también entraran con esa fuerza de la uva. Podríamos hablar de qué cosa está sucediendo, lo vamos a ver en un momento. Hay ciertos problemas para llegar de manera eficiente y con buena conservación a destino. Entonces, fíjense, al lado nuestro está Sudáfrica, un país realmente con el cual competimos, y los grandes, Tailandia, Chile, Estados Unidos, Vietnam, se encuentran también por ahí. Australia está ligeramente por encima, perdón, Sudáfrica y Australia está ligeramente por debajo en crecimiento. ¿Ok? Entonces, son dos países con los cuales estamos ahí, mano a mano, compitiendo. Hay mangos australianos, hay mangos, uvas de Sudáfrica. Entonces, son economías con las cuales estamos compitiendo. Hay grandes proveedores de frutas que tienen ya zonas dentro de los grandes supermercados. Entonces, en algún momento esperamos llegar a esa dimensión. Esta es la agenda que tuvimos fuera de las reuniones o de las prospecciones en sí a las ferias, dos ferias que hemos visitado. Antes de pasar, en la lámina superior, el segundo, bueno, el primero soy yo, el segundo es el consejero, el agregado comercial en Shanghai, que dicho sea de paso, hoy día está de cumpleaños, ya le envié el saludo, me dice muchas gracias. Es el agregado comercial, el señor Vladimir Cocherja. Y en la lámina siguiente, en el lado izquierdo, no se ve muy bien ahorita, se encuentra Diana Pita, que es nuestra consejera en Beijing. Entonces, son dos personas con las cuales, pues, podemos contar, dado el interés de ustedes de poder ingresar a los mercados. Opiniones de los compradores. Son muchas, en verdad. Vamos a resaltar solamente algunas, porque tendríamos que hablar mucho sobre este tema. El referente en Latinoamérica, aunque nos duela todavía, es Chile. Si hablan de fruta en Sudamérica, el nombre que sale por instinto, cualquier comprador chino, es Chile. Ellos están mucho tiempo antes que nosotros en China. Cuando ustedes van a un mercado mayorista, encuentran, pues, los paneles de publicidad. No he traído fotos porque me gustaría que en vez de Chile diga Perú ahí. Pero se está trabajando en eso, se está viendo con los consejeros comerciales a ver cómo se hace para estar en esos sitios y promocionan, pues, sus productos. En la ciudad que ustedes encuentren, fue en Beijing, fue en Shanghai, fue en Guangzhou, se encuentran tremendos paneles. Y lo que más se recalca es cuando tú llegas a hablar con un comprador, tiene algo de Chile. No tiene la foto de su familia, sino tiene el mapa de Chile con la zona de producción. Eso ya nos dice lo posicionado que se encuentra. Perú es un proveedor de uva de mesa y la variedad Red Globe. Es lo primero que dicen cuando se les menciona la palabra Perú. A los que ya han tenido experiencia, a los que ya conocen lo de la producción peruana, dicen eso. Y algo que nos está favoreciendo mucho es la valoración que tiene nuestra uva. Está siendo valorada mejor que la uva chilena. Eso se está reflejando en los precios, lo cual nos conviene bastante. Está llegando antes también que la uva chilena. Ustedes saben que ya hay una producción, no solo en Ica, sino también en Piura, que está saliendo alrededor de 5 o 6 semanas antes. Y se empalma con la producción Iqueña, que ahora tú puedes ver hasta marzo, en Destino, nosotros hemos encontrado un contenedor de 40 pies llegando alrededor del 9 de mayo a China. Y por supuesto que tengo mil fotos de ese contenedor. ¿Qué más consideran fundamental? Esto es algo que no debemos olvidarnos. Piensen ustedes mismos qué hacen cuando van a un supermercado o a un mercado cualquiera. ¿Qué es lo que le dan más valoración? Si tienen dos tipos de fruta, cualquiera sea la fruta, ¿qué observan primero? ¿O en qué se preocupan? En este caso no es nada sensacional, pero la apariencia de la fruta es realmente fundamental. Parecieran frutas de cera, porque brillan las frutas, las que están en exhibición. Ahí van a ver algunas fotos. Están sobrecuidadas, en verdad es todo un procesamiento de esa fruta muy, muy especial. Y eso va por encima del sabor. Primero la apariencia, luego el sabor, y el tercer punto el precio. Vamos a introducirnos ya a lo que fue estas ferias. Vamos a ver luego que una de las recomendaciones que hemos dado es el hecho de participar, de alguna manera, aún no sabemos cómo, si de forma conjunta o con pabellón país, ahora que estamos metidos en el tema de la Alianza del Pacífico, podría pensarse en alguna fórmula para participar en las ferias que les voy a mostrar a continuación. La primera es esta de Hofex, que se realiza en Hong Kong, prácticamente en las mismas fechas que la Cial, con la salvedad que es bianual, 60.000 metros cuadrados, casi 40.000 visitantes profesionales. La cantidad de expositores pueden haber ahí, 2.000 de más de 40 países. El énfasis está en la presentación de pabellones país, es decir, si el Perú va, por ejemplo, o iría con un pabellón donde se resalte las bondades de todos los productos y no como presentación individual. Facilidad para trabajar con fuego. Nosotros tenemos una rica gastronomía, tenemos una feria que se está posicionando, escuchaba que vendrían alrededor de 22.000 visitantes extranjeros a esta feria que se está desarrollando en la Costa Verde, Mistura. Entonces, no todas las ferias te permiten trabajar con fuego abierto. Un mal manejo de eso puede incendiar la feria. Recuerden que todo el piso está lleno de alfombras, etc. Un concurso de baristas de café que se observó en Hong Kong, en el cual no estábamos presentes. Resaltaba el tema de los pabellones. Hay todo un set donde tú enseñas, puedes enseñar a cocinar los platos. Fíjense, es una escenografía. Aquí está España, por ejemplo, con su pabellón. Estaban ellos enfocados en promover el aceite de oliva, por ejemplo. Los asistentes son profesionales. Este es el concurso de baristas de café. Se le daba unos minutos para moler, tostar. Era un aroma café realmente espectacular. Y finalmente era catado por especialistas. Este tipo de stands son los que se encontraban ahí, por ejemplo, exhibiendo la oferta como una manera de introducir al mercado. Estos son los ganadores del último concurso de baristas. En Shanghai, fuimos a la Cial, también en mayo. Es una feria más grande, siete pabellones. El centro donde se desarrolló la feria es un centro que puede albergar entre 12 y 14 pabellones. Algo así como, si conocen Perú Moda, unas 12 veces Perú Moda. Esa es la capacidad. Y esta feria tenía más o menos el tamaño. Ahí están pintados siete pabellones y dos pequeñas zonas anexas de exhibición. Entonces, estamos hablando de una feria ya de cierta dimensión. 85.000 metros cuadrados, no es poco. Más de 40.000 visitantes, casi 80 países, los expositores. Entonces, bueno, se resalta también gran participación de los pabellones europeos. Aquí se había, digamos, una buena cantidad, Tailandia, Portugal, por ejemplo, mostrando pabellones realmente muy bien presentados. Estados Unidos, Canadá, Italia, Francia. La oferta de cada país era realmente muy diversa. Desde carne, sea vacuno, porcino, aceite de oliva, Brasil iba mucho con la famosa cachaza, carne de cerdo que ya les mencioné, etc. Suiza, bueno, tenía una presentación pequeña y alguien que realmente un país que hay que resaltar en esta edición es Turquía. Desde el Frontis tenían tremendos paneles en los pasos entre pabellón y pabellón, también tenían publicidad y el pabellón, y estaban en varias zonas de la feria. Realmente ha sido un trabajo muy fuerte, no solo en este sector. Entendemos que en otros sectores también están trabajando muy fuerte los turcos. Y es un ejemplo que podríamos seguir. Productos interesantes. Estos ya son dentro de la exhibición. Por ejemplo, ajos, algunos mezclados, algunos puros, en extracto. Estos son vinagres de frutas. También hay mermeladas abajo. Productos un poco más procesados. Esto es, mucha gente dice, ¿cómo le vas a vender café? Esa pregunta me están haciendo desde, que lo dije la primera vez, el 2009. Ojo, que ya los chinos están saliendo de su país, están negociando generalmente fuera, y les invitan café, porque si llegan a Lima, ¿dónde vas a conseguir té verde? Bueno, de repente alguien tiene la respuesta. Pero le vas a servir un café, ¿no? Decía un café, sí, efectivamente, y van probando, etc. Y cuando llegan a sus países, lo están consumiendo. Hasta la última visita, o mejor dicho, hace 3, 4 años que estuve por allá, era muy complicado conseguir algo más que un café en mezcla, ¿no? Esas mezclas, pero ahora ya están creando formulitas, ¿no? Para poder pasar su café. Esto es una marca colombiana, presente, pues, en Cial, ¿no? Otros extractos, ¿no? Realmente, la foto de la derecha, yo le daría más valor. Estos arándanos realmente se encuentran desde fresco, refrigerados, congelados. En un momento les voy a mostrar, con el tiempo a favor, este... La producción, entiendo que la empresa, si no me equivoco, es australiana, trabajan con quinoa, pero la cantidad de quinoa es mínima, ¿no? El mayor componente es arroz, si no me equivoco, es 10% de quinoa, nada más. Esto de aquí es aceite de oliva, y este... Ese empaque que ven ahí, en verdad, es algo así como un transformer. No sé si me van a entender, pero si ven esa patita que está hacia el lado izquierdo, sobre la cual se soporta, la botella se empuja hacia adentro, y esa patita se puede cerrar y se puede llevar con esa manija que ven en la parte superior. Para sacar la botella en esta zona, que no se ve muy bien, porque está del mismo color, se introduce el dedo y se empuja la botella para que tome esa forma otra vez. Entonces, tiene una doble utilidad, ¿no? Exhibición y un traslado fácil, ¿no? Esto de aquí ganó un premio, por ejemplo, a la innovación dentro del empaque en esa feria. El dueño de ese producto, por cierto, me dio una muestra, la cual la tuve que desechar en el camino porque se divirtió. Casi me logra el resto de cosas, ¿no? Los chips, por ejemplo, los chips de los que ustedes se puedan imaginar. Es realmente... Bueno, creo que voy a ir adelantando. Ahí hay de vainita, camote, etc. Y aquí hay, por ejemplo, chips de mango, ¿no? Para los niños, chips de piña, ¿no? Productos que ellos ya están sacando y que lo pueden encontrar, pues, en cualquier supermercado. ¿Cómo está el asunto de la distribución y comercialización? En verdad, están avanzando muy rápido. Están avanzando bastante rápido hacia el lado derecho. Bueno, si lo vamos mencionando, en Beijing está el Sinfadí, el Yangnan en Guangzhou, que fue realmente bastante complicado sacar fotos. Tuve que sacar fotos de afuera porque casi nos quitan las cámaras. Las cámaras, aun cuando creíamos que nadie nos veía, ¿no? Porque nos juntábamos, éramos un grupo numeroso. Habían cámaras aéreas que nos estaban siguiendo, ¿no? Éramos los únicos no chinos. Entre tanto, chino, entonces sí levantábamos cierta sospecha de que algo estábamos buscando. Entonces, Longwu, en Shanghai, que es un mercado ya viejo, antiguo, sin embargo, sigue moviendo la mayor cantidad de mercadería que ingresa a Shanghai. Y en la derecha, parcialmente construido el Zijiao, que es el nuevo mercado con una tecnología realmente sorprendente, ¿no? Los camiones van a poder llegar a los puntos. De los puntos van a salir una especie de rampas que van a sellar el camión y la fruta va a pasar sin pérdida, sin ruptura de la cadena de frío hacia los depósitos. Realmente es un avance. Los de Longwu dicen que de ninguna manera se van a ir de Longwu. Yo pienso que van a tener su segunda sede ahí porque realmente, en aspectos tecnológicos, van a tener que avanzar a lo siguiente. Hacia abajo, algunos puntos de venta. Realmente los puntos de venta hay que saber diferenciarlos, ¿no? Hay algunos supermercados como Woomart, por ejemplo, que la esencia, aun cuando tiene productos importados, es netamente productos chinos. Y se puede producir una gran variabilidad de los precios, ¿no? Por ejemplo, conseguir medio kilo de uva entre 15 renminbis y en un momento vamos a ver una foto en donde puedes conseguirlo también en 25 renminbis. Si lo dividen entre 6 es por encima de 1.6 dólares de diferencia entre un precio y otro, ¿no? Por medio kilo. Multiplican eso por kilo, etcétera. Y van a ver que realmente estamos hablando de montos importantes. Las grandes cadenas, ¿no? Carrefour, Walmart, Metro, etcétera, están ahí. Y hay otros supermercados tipo boutiques. Por ejemplo, este de aquí, el BHG, que se encuentra generalmente en las zonas financieras, ¿no? En las zonas más ricas de China, en donde puedes encontrar, pues, un solo mango que apresa aproximadamente 100 gramos, ese mango específicamente, a más de 2 dólares y medio, ¿no? Entonces, estamos hablando de cuestiones, y mango nacional, ni siquiera mango importado. Estamos hablando de diferencia de precios. Y ya que nos introducimos ahí, por ejemplo, para que tengan una idea de precios, esto es alrededor por medio kilo de... Aquí sí hay que tener cierto cuidado con las unidades, ¿no? Porque nos podemos confundir. Generalmente, las cosas en China se venden por medios kilos, ¿no? Eso basa en su historia. Tenían una unidad, el Yi, si no me equivoco, que la equivalencia es 500 gramos. Tienen la forma de comprar así. Aquí compramos habitualmente por kilos, ¿no? Allá es diferente. Entonces, como 6 reminbis por medio kilo, estamos hablando de casi un dólar. No sé cuánto, en verdad, pesa una mano de plátanos. ¿Alguien tiene idea? Bueno, ya luego hacemos el ejercicio. Pero son plátanos relativamente grandes, ¿no? Se observó principalmente el este convencional, ¿no? Nosotros tenemos, sobre todo, orgánico. Pero dado que hay una tendencia ya hacia este tipo de productos y enfocado en la cantidad de personas que han migrado a China, entonces es posible que se tengan oportunidades próximamente, ¿no? Los mangos, fíjense el cuidado. Están con una lámina plastificada, cada uno con un sellito y encima envueltos, ¿no? Parecen bebés, mango bebés, ¿no? Creo que a los mangos tratan con mucho más cariño que a nadie, ¿no? El kiwi es algo que no lo hemos mencionado hace años que yo vengo escuchando. El mercado está comprando más arándanos, más blueberries, más berries en general. Y sé que se están haciendo, que hay ciertas iniciativas en el país, pero no solamente esos productos, también estos, por ejemplo, las fresas, entre otros, podrían convertirse en grandes oportunidades, ¿no? Las de Granada, que según nuestro agregado comercial allá en Shanghai, tendría, pues, esta oportunidad. Fíjense también cómo están, cuidados. Aquí está 58, bueno, casi 10 dólares por medio kilo también de Granada, ¿no? Entonces, fíjense los precios aquí. Este paquete de 5 kiwis, casi 5 dólares. Las fresas en ese pack, así como están, no sale, bueno, seguro que está pesado. 6 dólares, ¿no? Y este, digamos yo, diría yo, que es la estrella, ¿no? Que está invadiendo, pues, todos los supermercados, ¿no? Generalmente es ese empaque. Llega de importación en ese empaque. Se ponen las góndolas en ese empaque. No hay variación. ¿Sí? El 48, Rinminbis, divídanlo entre 6, casi 8 dólares. Eso de ahí, poquito, ¿no? Y lo que están haciendo los chinos, son cosas como esta, ¿no? Estos están secos, ¿no? También son el mismo producto. No sé si por atrás lo pueden ver. Una de estas características es esta S, ¿no? La S de la Inocuidad Alimentaria China. Todo lo que es producido en China tiene ese sello. Y esto de aquí tiene 40 gramos. Yo estaba buscando el precio ayer para recordar. Esto cuesta 3 dólares y medio, casi. Esto, 40 gramos de esto de aquí, 3 dólares y medio. Hay que resaltar el empaque, ¿no? Este es el tipo de empaque que se utiliza por allá. ¿Sí? ¿Va a hacer acercamiento o no? ¿Una foto ahí? ¿Perdón? Ah. A ver. Yo voy a salir. Un chis. Sí. Algo así, ¿no? El tema de las frutas secas es realmente grande. Existen góndolas muy grandes en los supermercados. Ustedes no van a creer, creo que si traje las cáscaras de la mandarina. ¿Qué hacemos con la mandarina? Compras un kilo de mandarina, te comen la mandarina y la cáscara, ¿dónde va? A la basura. Fíjense. Esta de aquí, por ejemplo. Creo que mejor es que vean los productos, ¿no? Ya los estoy aburriendo mucho con... Mi voz tiene esa capacidad de hacerlo dormir, ¿no? Pero fíjense aquí, este... Esto es netamente cáscara de mandarina preservada, ¿no? Seca. ¿Sí? Entonces aprovechan todo, lo mínimo, ¿no? ¿Ok? No hay nada que... Ah, yo tuve esa misma curiosidad. Sin fuente que puedo revelar, ¿no? Estuve en internet mirando. Dicen que esto es bueno cuando la gente siente mareos o vértigos por los movimientos repentinos. Ahora, yo no soy médico, ni he hecho pruebas, ni ensayos, nada de eso. Le digo, lo que yo encontré en internet, hay que verificar, ¿no? ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué está así en esta presentación? Porque no es cualquier presentación. Es una presentación bastante elegante. Recuerde, generalmente, los colores oscuros, ¿no? Tratan de llevarte hacia algo muy serio, formal, hacia lo premium. Todo lo premium tiene, pues, esos colores, ¿no? Negros, marrones, etcétera. ¿Ok? La palta, que es un producto con el cual se está trabajando para lograr el protocolo, ¿no? La palta, hay un problema que no se tiene protocolo fitosanitario y tampoco se encuentra dentro de la dieta china. Pero eso no debe ser, pues, un limitante. Definitivamente, México, que está con nosotros en la Alianza Pacífico, tiene. Entonces, podría crearse toda una campaña de promoción para insertar ese producto en la dieta, ¿no? Fíjense, estas mandarinas, qué bonitas, ¿no? Brillantes. Parece que les hubieran sacado lustre individualmente. Yo creería que sí, por conta que les compren la mandarina, les sacan lustre. ¿No? 35, también 35 yuanes, poco menos de 6 dólares por medio kilo. Ah, buena pregunta. Ahí en chino dice, sí, pepa. Bueno, no, la verdad es que no lo he verificado. No lo he verificado. Buena pregunta, voy a tener que hacer. Bueno, naranjas y esta es la uva, ¿no? Es el precio más caro por medio kilo que he encontrado en algún supermercado en China. 25.80 renminbis, un poco más de 6 dólares, ¿no? En promedio usted lo puede encontrar 17 renminbis, pero acá ya están 8 renminbis más, ¿no? Esto es en Lotus de Shanghai. Realmente esa es la bolsita que utilizan para empacar las uvas, ¿no? Aquí como referencia, bueno, algunos precios que ya lo vieron en las fotos, ¿no? Las procedencias, no voy a incidir mucho aquí, cuando luego lo puedan ver, este, cuando esto ya esté colgado en nuestra página web, lo van a poder visitar, ¿no? Ok, bueno, esto como una referencia es un ejercicio que se me ocurrió hacer, sobre todo incentivado por el embarque de uva que vi en Longu. Y me puse a pensar, ¿no? Este, no solamente en la ruta que tuvo haber pasado ese contenedor, esa emoción de, en un mercado donde generalmente no se ven productos peruanos, ver todo un contenedor inmenso de 40 pies con fruta tuya, ¿no? Fruta peruana, es nuestra fruta. Realmente todo el mundo se quedaba mirando la fruta, ¿no? Es, es, es una novedad para, para quien viaja después de tiempo, este, y por ejemplo, ahí se ha escalado, mejor dicho, se ha dividido todo entre el precio FOB en el Callao. Sí, pero un precio FOB por una caja de 8.2 kilos que va dentro de un contenedor de 40 pies refrigerado, ¿no? Bueno, entiéndase, no estamos hablando de 20 pies por el hecho de que los contenedores en esas travesías viajan en 40. Más o menos hemos encontrado que son 2.280 cajas que van dentro de ese contenedor de 40, ¿no? Entonces, el simple hecho de pasar del Callao a llegar a la, a la, a la aduana china ya incrementa 13% el precio, ¿no? Tiene que ver con, con las cuestiones de logísticas. Después hay, hay, hay un ad valorem que actualmente se encuentra en 2.6 y ya le incrementa un poco más y así va incrementando. Cuando ya está en Longwu llega a 30, un poco más de 39 dólares, ¿no? Es decir, desde que llegó, salió el Callao hasta el mercado mayorista en Shanghai es 85% más. Entonces, fijémonos cómo va esto creciendo, ¿no? Y lo que van abajo es el precio ya a consumidor final de esos medios kilos, ¿se acuerdan los medios kilos? Lo hemos multiplicado por 2 para llegar al kilo y después por 8.2 para llegar a lo que sería el equivalente a una caja. Entonces, en Wumar, por ejemplo, es, sencillamente se llega a duplicar, pero en Lotus, que es el precio más, más alto que hemos encontrado, 3.27 veces desde que salió del Callao hasta llegar a punto de venta final más caro. Entonces, precio de venta al público, sí. Entonces, estamos viendo que hay una, 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 una progresión bastante interesante aquí, ¿no? Aspectos de sanidad, el aspecto de sanidad, si ustedes se dan cuenta, yo tengo de fondo a este la, este muralla china, que muchos trayectos son realmente empinados, ¿no? Lo mejor es encontrar escaleritas, pero generalmente es liso y puede ser realmente muy complicado acceder al mercado chino si no estás preparado. El tema de licencias previas, este, la, este, declaración anticipada, el tema de, este, pasar por aduando oportunamente, las inspecciones son muy rigurosas en Guangzhou. Tuve oportunidad de estar, este, viendo ahí algunos aspectos de cómo veían el, este, calibre de las frutas, ¿no? Revisaban, eh, unidad por unidad para ver que no tuviera, este, ningún problema, ¿no? Qué productos, hasta el año pasado al menos, estaban permitidos de ingresar a China desde América, ¿no? El Perú todavía está en desventaja con respecto a Chile, que tiene mucho más, eh, productos, ¿no? Después, eh, los distintos tipos de, este, este, tratamientos. Estas láminas son de, este, el administrador de, este, Long Wu, ¿no? Que lo presentó en la, este, Asia Fur Logística del año pasado. Puede tener algunas, este, pequeñas, pequeños cambios, ¿sí? Pero en esencia, fíjense, la, este, temperatura, este es el, este es el tratamiento para el mango, este, con agua caliente, casi, este, hora y media a 46 grados, es una de las cosas que debilita la, este, conservación del mango, ¿no? Quizá podríamos pensar en, en hacer algo ahí, ¿no? En tratar de negociar que el tiempo no sea tan largo o la temperatura, no sé si se pueda bajar. Con el tratamiento de cítricos también, fíjense, hay condiciones más exigentes que las que nos ponen a nosotros, que de 15 a 17 días a esa temperatura, ¿no? Hay que ver, ¿no? Son, son dos condiciones, el mango y los cítricos realmente están teniendo muchos, muchos problemas para llegar con éxito a China, ¿no? Bueno, acá hay un link, lo vamos a pasar, luego lo pueden ver de las ferias, ¿sí? Y para, 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 para redondear esta actividad que ya se nos va a acabar el tiempo también, hemos sacado algunas conclusiones de, de esta actividad sobre, principalmente, la, la importancia de estas dos ferias, de estas dos plataformas comerciales, la, la Cial y la Jofex, como, este, experiencias para poder promocionar nuestros productos. La principal feria definitivamente es la Asia Forelogística, en la cual hemos tenido una gran participación, se ha realizado la semana pasada, ya nos están llegando las primeras informaciones de los agregados comerciales, que realmente ha tenido mucho, mucho éxito, se va a ver un, un impacto muy importante en esta feria. Y se viene también, en el próximo mes, la expo alimentaria en Lima, ¿no? Se espera también una gran delegación de, este, compradores chinos, y esperamos, todavía no, no, no les puedo, pues, este, adelantar muchas cosas, pero se espera, pues, este, llevarlos incluso a zonas de producción. El formato de la, este, de la gastronomía se, 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 se puede utilizar muy bien, tenemos que tener ese énfasis, ¿no? No tratar de mostrar productos separados, los productos en conjunto, miren todo lo que pueden hacer con esto, el tema de helados, el tema de productos con mayor valor agregado, el tema de la uva, por ejemplo, que todavía no, no llegamos siquiera al 10% del mercado, teniendo ese reconocimiento de, de este valor que le dan los compradores, ¿no? Chile sigue encabezando. Impulsar la, esta aprobación de la, de la, de la palta Haas, por ejemplo, y otros protocolos, por ejemplo, para el tema de los berries, fresa, los, este, colombianos están muy interesados en, en, en el golden berry, ¿no? En los, en el aguaymanto, no es por gusto que sea eso, la granada, el banano, etcétera, ¿no? También se considera importante, eh, que los principales actores de la cadena de distribución, eh, conozcan el Perú, ¿no? Este, cuando hemos estado allá, le hemos hablado de, este, las bondades, le hemos hablado de que tenemos una, este, feria, y hubieron algunos compradores, por sus vínculos ya, ya con Chile, muy bien, yo acepto ir, pero, eh, tiene que darme unos días para poder pasar de ahí a, hacia Chile, ¿no? O sea, lo, lo tiene muy claro, eh, todavía estamos por debajo como proveedores de, de Chile, ¿no? Algunas recomendaciones, muy modestamente, se recomienda, pues, esta participación en estas dos ferias, ¿no? Ya se está, este, viendo la, la manera, quizás con, este, en conjunto con la Alianza del Pacífico, es algo que todavía se está, eh, eh, por resolver, e impulsar la preparación de todo un plan de acción, ¿no? Para ver qué productos deben ser prioritarios, eh, eh, o priorizados por Senasa, y después, eh, buscar un abastecimiento con productos con mayor valor agregado, ¿no? Yo sé que la diferenciación, eh, es importante, nos están identificando como productores de, de buenos productos, de buena uva, de buen mango, etcétera, salvando todos estos problemas de, este, transporte hacia allá, pero los productos que les estaba mostrando, por ejemplo, eh, pueden ser muy bien valorados para la gente que ya va ganando poder adquisitivo, ¿no? ¿No? Productos con mayor valor agregado, procesados, eh, ha habido escándalos muy fuertes hasta con el agua, ¿no? No sé si ustedes han escuchado problemas con la leche maternizada, la, la leche para niños, que ha tenido muy serios problemas, con desenlaces fatales, ha habido problemas en el agua, ¿no? Era más pura tomar agua de, este, del río Rima que esa agua purificada, ¿no? Este, entonces, fíjense, eh, aunque ustedes no lo crean, hay expositores en las ferias de agua. ¿No? Agua purificada, garantizada, de que está, eh, puro. Entonces, primero, ya vamos a terminar, vamos a ver el, el tema de ser considerados como países, pues, con seguridad alimentaria en esos sentidos, ¿no? Y lo otro es, eh, invitar, pues, a las empresas, ¿no? Este, nosotros estamos bastante preocupados siempre en, en traer a los compradores que se puedan tener reuniones efectivas con empresas. Nuestra misión es esa, ¿no? Acercarla a los empresarios interesados con las empresas, eh, compradoras, pero, eh, los, los negocios lo hacen ustedes. Nosotros no podemos, este, negociar con ustedes, ¿no? O con los compradores en representación de ustedes. Nosotros los acercamos y lo que esperamos es que ustedes logren hacer esos, esos negocios. Bueno, en general, este, que puedan contar con, con, con nosotros para la información que se requiera. Cualquier dato, tenemos dos consejeros, eh, muy buenos, muy, este, activos en, en China, ¿no? En, en Shanghai, en Beijing, a cual también tenemos que darle las, 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 las gracias por su tiempo. No han estado con nosotros. Eh, tenemos, eh, eh, un, este, consul también muy, este, activo en, 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 en Hong Kong. Se va a abrir un, un consulado en este One Show también, si ya no está abierto. Entonces, tenemos toda una, una, una gama de este apoyo muy, muy importante para ustedes. Espero que esta información les sirva. Eh, y muchas gracias. Aplausos.